Vamos a conversar con el ex presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, y es que él es uno de los 25 firmantes de la carta enviada al presidente de Estados Unidos, a John Biden, donde se asegura que las sanciones no han logrado el objetivo y se hace un llamado al gobierno norteamericano a seguir impulsando las negociaciones sustantivas y productivas. Veamos. Lo que busca es dar un nuevo paso, una nueva oportunidad a que Venezuela tenga de manera controlada mejores ingresos y que esto favorezca a solucionar los problemas de la crisis humanitaria. Por supuesto, temas que se utilicen, las herramientas llamadas sanciones, para que en definitiva los temas de derechos humanos, el respeto a la propiedad privada, las libertades sindicales, en fin, una gran variedad de temas puedan ser solucionados. Se está vendiendo petróleo a algunos actores en el mundo, pero pareciera que se hace, primero se hace un descuento enorme por lo que está ocurriendo con las sanciones, con lo cual no se aprovecha los verdaderos precios de la oferta y la demanda, del mercado petrolero, pero también se hace desde una visión un poco oscura, opaca. Lo que se busca es que haya transparencia y haya mucha más trazabilidad de cualquier acción desde el punto de vista económico y que eso tenga impacto en lo social. La contracción del aparato productivo venezolano comienza a finales del 2013. Las sanciones son posteriores a esto. Pero también antes del 2013, cuando todos creíamos que estábamos bien, lo que había era una profunda fiesta a una chequera petrolera que tenía grandísimos ingresos y eso al final no terminó ayudando a nadie, sino favoreciendo a poco. Tenemos conocimiento que la carta ha sido recibida, hemos comenzado a tener algunos feedbacks, pero en todo caso creo que hay que ser responsable y hay que seguir profundizando. Esto es una propuesta que hacemos para que se den mejores condiciones económicas en favor de la gente, pero sobre todo para seguir abriendo caminos y espacios para que la gran negociación política que debe darse entre políticos tenga una agenda mucho más social. Otro de los firmantes de esta carta enviada al presidente de Estados Unidos es el director del Centro de Investigación y Formación Obrera, Manuel Suterland, quien asegura que las sanciones son nocivas para el sector petrolero y además entorpecen la recuperación económica del país. El problema de las sanciones es que estimulan la corrupción, estimulan la oscuridad y la opacidad por las triangulaciones que se realizan para vender petróleo. Como Venezuela no puede vender petróleo directamente, entonces lo vende a terceros, empresas recompran, pasa por África, se mezcla el petróleo en puertos y todos esos vericuetos hacen que el petróleo venezolano se venda por mucho menos de lo que es, los ingresos a la nación sean mucho más bajos y la corrupción se dispare, porque es mucho más difícil de rastrear dónde están los pagos y dónde están las cancelaciones. Tanto el ex presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, como el economista Manuel Suterland coinciden en que se debe analizar el alcance de las sanciones y llegar a acuerdos transparentes. Que redunden en el beneficio de todos los venezolanos y sin ningún tipo de interés político. Este es nuestro aporte para Noticias de Globo Visión Economía y con ello devolvemos el pase contigo al estudio, Mariana. Agradecemos al reporte de Giselle Quintana. En otras informaciones, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ha reportado que la recaudación fiscal aumentó 353% en el país por el inicio del proceso de independencia de Venezuela. Ante la celebración, la banca pública y privada no prestará servicio a sus clientes en taquillas ni en las agencias. Los usuarios podrán acceder a algunos de los servicios y transacciones que ofrece la banca, como por ejemplo consultas, transferencias y pagos a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet. La canasta alimentaria en Maracaibo se ubicó en 425 dólares en el mes de marzo para el grupo de familias de cinco personas. Así lo destacó la Cámara de Comercio de Maracaibo e informó que la canasta alimentaria en divisas aumentó 8% en el último año. El alza fue de 46%. La canasta alimentaria tuvo un costo de 1.859 bolívares durante el mes de marzo, con un alza de 114 bolívares con respecto al mes de febrero. La canasta alimentaria en el primer trimestre del año acumuló un incremento absoluto de 3% y la inflación general tuvo un alza de 7%. Esta cifra en divisas fue de 425 dólares y si se compara al mes de febrero, presentó un aumento de 7% según los cálculos realizados al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. El informe de la Cámara de Comercio de Maracaibo se refleja una contracción en la mayoría de los rubros de la canasta alimentaria en comparación con el mes anterior. Cereales y derivados, carnes, pescados, mariscos y leche, quesos y huevos, la disminución en divisas fue de 4%, menos 2%, menos 3% y 5% respectivamente. Las grasas y aceites fue de 4%, frutas y hortalizas 26%, azúcar y similares en 0,4%, café, té y similares en 5%. Vamos a revisar el comportamiento de las materias primas en los mercados. La mayoría tiene alza al momento, vamos a ver el valor del oro registrando 0,47% arriba. Está cotizando para la hora en 1,984 dólares la onza, pero en sus máximos tocaba ya los 2,000 dólares. El valor de la plata para el momento está en 26,10 dólares, también con ganancias a la hora de más del 1%. El cobre 4,80 dólares, el platino 1,015 dólares para ganancias de más del 2%. El paladio al momento cotizando también con más del 2% de ganancias y está ubicándose en 2,410 dólares. Crudos, WTIO West Texas Intermediate a la hora también tiene ganancias 0,79% arriba para ubicarse en 107 dólares por barril. El Brent al momento 112 dólares por barril para ganancias de más del 1%. Al momento el aluminio está cotizando también con ganancias, también más del 1% arriba, casi 2% de ganancias para 3,299 dólares. Revisamos las criptomonedas a esta hora. El valor de las criptomonedas a la hora lo podemos identificar como ganancias para el Bitcoin, que lo vemos al momento en 40,483 dólares, mientras que Ethereum tiene pérdidas del 1,33% al momento y está en 2,993 dólares. Solana pierde también, se ubica en 100 dólares y Binance Coin para el momento está cotizando en 414 dólares. Parte de la cotización de algunas criptomonedas y las materias primas en los mercados. A la hora nosotros hacemos la pausa, ya volvemos a acuerdos entre las partes. Bueno, yo quiero saludar esa carta, porque en primer lugar plantea de una forma muy seria la necesidad de ir levantando las sanciones progresivamente en función de un proceso de negociación. Y el hecho de que lo firmen economistas opositores como José Guerra, expertos en petróleo como Quiroz, como Reinaldo Quintero, que preside la Cámara, Vicente León, creo que es un paso que hay que mirarlo con buenos ojos. Creo que el que hoy esté pidiendo que se radicalicen las sanciones, que se extremen más medidas contra Venezuela, no entiende el grave daño que eso nos ha hecho. Y el país necesita realmente seguir este impulso económico que conquistamos el año pasado, de llegar a un pico de producción de un millón de barriles. Hay mucha gente criticando la decisión del presidente Biden de mandar una delegación de alto nivel a Venezuela para ver las posibilidades ciertas de hacer un acuerdo en relación a la producción de petróleo. Creo que la principal presión allá la están haciendo las transnacionales norteamericanas, Chevron. Por supuesto que a Exxon no le interesa porque tiene intereses contrarios a los que están en Venezuela y su principal competencia es Chevron. Pero a nosotros nos interesa llegar a un entendimiento, en primer lugar, para que nos regresen nuestros activos, como Siggo, por ejemplo, como Monómeros en Colombia. Y en segundo lugar, para nosotros realmente romper el cerco financiero. Nosotros tenemos más de 500 sanciones contra Venezuela y contra petróleos de Venezuela que nos han hecho muchísimo daño. Eso no quiere decir que no hemos cometido errores, que no hemos hecho algunas cosas incorrectas, pero lo cierto es que las sanciones han producido un daño terrible. Quería puntualizar allí, ¿cuáles son los que ustedes evidencian como daños? Porque del lado contrario se habla de que el daño se le hizo por la mala gestión que hubo dentro de Venezuela. Bueno, eso no es verdad, que un país le bloquee en casi 100 mil millones de dólares en sus cuentas internacionales, imagínate. O sea, quien piense que eso no tiene consecuencias. El argumento viene porque la sanción petrolera se da desde 2019 y ya en 2014, 15, 16, 17, PDVSA venía en franco deterioro. Está bien, pero nosotros tenemos sanciones desde mucho antes. Las petroleras no solamente, pues el bloqueo de nuestras cuentas, el bloqueo de nuestro oro, el encarecimiento del crédito al pasarte a ti en una calificación mucho más grave. O sea, hay muchísimas cosas que se hacen que no son necesariamente en petróleo. En petróleo nos dieron un golpe mortal, el país tuvo un año sin vender un barril de petróleo. Hoy tenemos enormes dificultades para seguir triangulando la venta de hidrocarburos, para conseguir repuestos, para conseguir insumos. O sea, el que quiera negar eso es realmente... Ese aspecto de esa triangulación de la venta de petróleo, de la venta de los derivados del petróleo que hoy día se dan en Venezuela, que no es que han dejado de darse, señores, sino que se hace por esa forma triangulada, perdiendo dinero y poco transparente. Eso tampoco beneficia al país. Bueno, yo no diría que poco transparente, porque en el negocio petrolero se conoce todo. Cuando hay sanciones, todo se vuelve poco transparente. Por supuesto, porque nosotros tuvimos que aprobar la ley antibloqueo para darle un mínimo de seguridad a quienes quieren hacer operaciones económicas con Venezuela, operaciones comerciales. Lo otro es decirle sencillamente, mira, que te sanciona Estados Unidos y no hacemos ningún tipo de negocio. El país ha sobrevivido gracias a esa legislación y gracias al empeño y al esfuerzo que le ha puesto el Ejecutivo y nuestros trabajadores. Entonces, cuando eso se daña o hace ese efecto dentro del mercado y dentro de lo que es una economía como la venezolana, que ya venía afectada, ¿cómo explicarle a quienes hoy dicen o piden más sanciones para Venezuela que nada de esto ha dado resultado? Yo les pongo un ejemplo pequeño. O sea, mira, nosotros pagábamos dos, tres dólares por barril de crudo para transportarlo. Hoy eso cuesta cuatro o cinco veces más, para que la gente tenga una idea de las consecuencias. ¿Por qué? Porque el que viene a Venezuela y pone un buque, se expone a que ese buque no pueda tocar ni puertos en Europa, ni puertos en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que verle la cara a eso. Entonces, ¿nosotros qué decimos realmente? Mira, las medidas son ilegales, no tienen ningún basamento en el derecho internacional, son unilaterales, son criminales porque nos han impedido incluso hasta pagar medicina. Nosotros hemos pagado vacunas contra el COVID y las han bloqueado el recurso y han bloqueado las vacunas. O sea, es una cosa verdaderamente criminal. O sea, yo no puedo entender a ningún venezolano y a nadie en este planeta que crea que eso no ha generado daños terribles a la economía y daños terribles a nuestro pueblo. Quería consultarle respecto a lo que sería. Si en un caso eventual se diera esa licencia para que Chevron pueda operar en Venezuela y otras de las cinco que participan en el país también puedan hacerlo, además de generar empleos, que eso lo va a hacer, además de generar mayores impuestos al país, porque por concepto de la renta petrolera se pagan impuestos además de regalías que deberían llegar al Estado, ¿qué puede hacerse desde la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento para que esos recursos se reinviertan en la industria o tengan efectivamente un destino que no sea perderse en algún bolsillo o desaparecer y no tener o no dejarle nada? A los venezolanos me gustaría su reflexión al regreso de la pausa. ¿En la industria o efectivamente se fiscalicen para que no se pierdan y no ocurra lo que en aquellos 15 años? Mira, lo primero que quiero decirte es que hay mucha gente como desesperada por saber qué va a pasar con la licencia de Chevron. Y yo les digo tranquilízate, esa licencia se vence en junio y en junio tienen que renovarla. O le dejan a Chevron el mismo estatus de solo poder invertir para mantener las infraestructuras que tienen en Venezuela o se la extienden para que pueda explorar, para que pueda producir y para que pueda comercializar. Entonces, en junio nosotros vamos a saber qué va a hacer el gobierno de Biden con esa situación que tiene ahí, no solamente con Chevron, sino con otras cuatro o cinco empresas importantes que están interesadas en participar. En segundo lugar, quiero decirte que las funciones del Parlamento, sus funciones contraloras y fiscalizadoras están en pleno ejercicio. Nosotros empezamos ahora la fase de revisar la memoria y cuenta de todos los ministros. A tal que en relación a los ingresos que pueda haber porque se levanten las sanciones, porque Chevron intervengan, los controles del Estado siguen en pleno funcionamiento. Pues la Contraloría está funcionando, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional está funcionando, vienen trabajando, nosotros en la Comisión de Energía y Petróleo estamos trabajando de codo a codo, interesados en aumentar la producción, en mejorar la eficiencia, en mejorar y optimizar nuestra producción petrolera. Estamos en un esfuerzo colectivo. Yo creo que el país va en buen camino y ojalá logremos un proceso de negociación con Estados Unidos que nos permita levantar las sanciones y despegar definitivamente con mucha más facilidad. Pero yo también quiero hacer énfasis en lo siguiente. Nosotros estamos rondando los 900, el millón de barriles diarios, sin tener ningún proceso de negociación con Estados Unidos. Y estamos en condiciones de llegar a 1.500 y a 2 millones de barriles, con dificultad, con problemas, con todo lo que nos ha tocado vencer, gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras, de nuestra gerencia petrolera, del ministro Tarela Isame, y por supuesto el empeño que le ha puesto el camarada presidente Nicolás Maduro. De más a tal que si logramos facilitar el camino y podemos alcanzar esa meta en 4 o 5 meses, producto de que levanten las sanciones, nos liberen los recursos, mejor. Pero si no, igual vamos a ir a la conquista de esa meta. Se ha hablado de que se están logrando metas, pero que se está forzando mucho las capacidades que tiene la industria ante las deficiencias que existen en el sistema por un tema de mantenimiento, de falta de insumos, de una cantidad de cosas que dificultan la operatividad de PDVSA como tal. ¿Este crecimiento podría ser sostenible en estas condiciones si no se dan estos acuerdos? Bueno, mira, nosotros venimos de hacerle un mantenimiento mayor a la refinería El Palito, casi el 90% de su infraestructura en el marco de estas dificultades. Hay que ver en la cara lo que eso significa, de recursos, de ingeniería, de talento, de buscar redes de suministro de partes y repuestos, triangulando, pero creo que por supuesto hay dificultades, hay dificultades que impone el bloqueo, que impone la restricción de recursos, pero las vamos venciendo y las vamos a seguir venciendo. Yo creo que nuestra producción petrolera va a seguir creciendo sostenidamente. En cuanto a lo que es la memoria y cuenta del Ministerio de Energía y Petróleo, quería consultarle cuál es la visión que se tiene de esta... Bueno, apenas estamos empezando. Nosotros lo que hacemos normalmente es nombrar varias subcomisiones, se divide. Acuérdate que la industria petrolera, el ministerio abarca no solamente hidrocarburos, abarca la petroquímica, abarca el gas, y un montón de instituciones conexas que están allí y es un trabajo duro y complejo. ¿Se sabe cuál ha sido la inversión que se ha hecho en la industria? Apenas lo estamos iniciando realmente. En cuanto a lo que es la condición del sistema eléctrico nacional, ¿cuál es la visión que ustedes tienen dentro de...? Porque también afecta, afecta el progreso que puede haber para poder emprender industria. No es mi área específica, está fuera incluso de mi competencia, pero te puedo decir lo que hemos hecho en la Comisión de Energía y Petróleo. Estamos trabajando muy duramente con una nueva ley para incentivar el uso de energía, lo que se llama la energía limpia. Se fue a Falcón, se visitó la planta eólica, se visitaron las paneles solares. Y creo que con este instrumento vamos a lograr incentivar una parte importante de la inversión privada para ir generando también energías alternativas. Creo que el ministro Reverol ha sido muy claro en el esfuerzo que se está haciendo por reparar el parque de turbinas que tiene el país en el marco de estas dificultades. Muchas de ellas son gringas y necesitamos triangular casi todos esos repuestos. Pero bueno, ahí se está haciendo un esfuerzo también mancomunado. Y bueno, afortunadamente ya estamos saliendo de la sequía también, del verano. Y eso va a ayudar también a la generación hídrica en algunos estados donde tenemos dificultades con represas. En cuanto a lo que es la operatividad de la Comisión, las leyes pendientes, el caso de la reforma de la ley de hidrocarburos. Bueno, acabamos de presentar un plan para iniciar de nuevo la discusión. El año pasado vivimos una consulta importante en ese esfuerzo. Bueno, hubo personalidades, hubo la universidad de los trabajadores, los consejos productivos de los trabajadores y trabajadoras presentaron una propuesta completa de la ley con un antecedente histórico bien, bien importante en relación a la ley. Y apenas estamos en el inicio de ese proceso, lo que la gente puede tener certeza y seguridad es que no va a ser una ley que se va a discutir de espalda a la gente, se va a discutir de cara a la gente, con las instituciones, con las universidades, con el Ejecutivo. Y por supuesto irá a una consulta pública como ya es uso y costumbre en el ejercicio del pueblo legislador y en el proceso revolucionario. Para finalizar, diputado, ustedes desde el PPT han vivido en el último año dificultades en cuanto a lo que tiene que ver con ponerse de acuerdo políticamente. Eso parece ser el común denominador del resto de los partidos que lamentablemente hacen vida en el país. ¿Cuál es la visión y la reflexión que a usted le queda respecto a esto para un país como Venezuela, sumido en crisis, dificultades económicas y dificultades políticas? Creo que el PPT está dando una lección al mundo y a todos los partidos del gran pueblo. Nosotros iniciamos un proceso que lo denominamos la rebelión de las bases. Nuestros estatutos establecen un mecanismo muy claro. Nuestras asambleas empiezan por las parroquias, por los municipios, después van a los estados y finalmente culminan en una asamblea nacional para nombrar nuestro secretario general o secretaria general y nuestros órganos de dirección. Hasta ahora van 11 estados que han legalizado su estructura regional, han nombrado los delegados para la asamblea nacional y yo creo que en el mes venidero terminamos ese proceso y vamos a ir a nuestra asamblea nacional para que sea un proceso democrático, electo según nuestro estatuto, en correspondencia con el sentimiento de nuestros militantes, de cara a nuestros militantes, sin imposiciones, sin nada oculto y terminaremos entonces eligiendo nuestras autoridades nacionales.